¡Hola, hola! Hoy vamos a dibujar a Saint Seiya, porque yo sé que les gustan estos personajes. Vamos a empezar con un elipse, la herramienta elipse, acá generamos la base, le vamos a quitar el color del borde, hacemos clic acá, color ninguno, y clic acá, doble clic, le vamos a cambiar el color del relleno, buscamos por acá una tonalidad cercana al naranja, le damos clic, esta es la base. Ahora viene lo divertido que es la pluma, la herramienta pluma para dibujar nuestras propias formas, vamos a crear el alita, entonces vamos a copiar esto, hacemos un clic y vamos a generar una curva, no vamos a hacer clic nada más porque hace rectas, hay que mantener apretado el botón y mover el mouse para que se generen estas palancas, se genera la palanca y eso genera una curva. Ahora si lo continuamos, va a continuar la curva, entonces para romper la curva hacemos clic en el nodo y podemos volver a empezar con otra curva acá, tenemos apretado el mouse, lo movemos y soltamos. Vamos a romper, si quisiéramos hace esto, entonces rompemos la curva, una recta, mantenemos apretado, hacemos una curva, cerramos una recta y cerramos la última curva. Ahí esta la forma. Y cambiamos el color, doble clic. Para duplicar tenemos apretado la tecla alt, movemos el mouse y para que quede alineado agregamos shift, o sea que daría alt más shift y soltamos clic. Botón derecho, transformar reflejo, para invertir la imagen, que quede simétrica. Vamos a hacer un rectángulo común, unimos las partes y vamos a la herramienta rectángulo redondeado. La redondeza ajusta con las flechitas del teclado, si van moviendo para abajo y para arriba, va ajustando o para los costados. Vamos a crear otro más acá. Vamos a cambiar el color amarillo. Vamos a crear otro más acá. Y herramienta de selección, elegimos el primero, apretamos shift, elegimos el segundo, ya tenemos alt para duplicar, shift para mover. Y lo espejamos de vuelta con transformar reflejo. Ok. Hacemos otro ojito, con otro rectángulo redondeado. Le duplicamos con alt y shift. Hacemos el ojo con un elipse. Lo duplicamos con alt. Y vamos a dibujar el cabello con la pluma. Empezamos acá. Hacemos una curva. Rompemos la curva. Una recta. Una nueva curva. Rompemos la curva. Rompemos la curva con clic en el nodo. Una recta. Y cerramos. Hacemos otra curva. Rompemos la curva con clic en el nodo. Un solo clic en el nodo. Un solo clic para la recta. Mantenemos apretado para la curva. Rompemos. Clic. Otra curva. Rompemos. Clic. Otra curva. Y ya está la forma base. Edición. Cortar. Y elegimos la cara. Edición. Pegar delante. Vamos a la sombra. Volvemos a la pluma. Hacemos clic. 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 Otra curva. Entonces elegimos el rostro. Shift. Añadimos a la selección. La sombra. Y con el creador de formas. Hacemos clic. Hacemos clic. En donde sobra. Y lo borramos. Delete. Vamos a ajustar el color. Volvemos a cortarlo. Edición. Cortar. Clic en la cara. Edición. Pegar delante. Agregamos el brillo con dos pequeñas elipses. Y para esta parte tenemos un rectángulo redondeado con la herramienta cuenta gotas. Podemos copiar el color. botón derecho. Organizar. Enviar al fondo. Y un cuadrado. Encuentra gotas. Copiamos este color. Organizar. Y lo enviamos al fondo. Y ya está. Tenemos nuestro personaje hecho. Espero que les haya gustado. Si les gusta me dicen y hacemos más videos. Chau.